Seguramente tú también has visto el butterfly haircut por todas partes y tienes ganas de hacerlo o ya lo hiciste y no sabes cómo peinar tu cabello entonces aquí te dejo una guía del paso a paso que puedes seguir para poder estilizarlo Hello, bienvenidos una vez más ¿Cómo están el día de hoy? Hace un par de días fui a la peluquería ingenuamente creyendo que iba a poder volver a ser rubia ya que hace un tiempo quise cerrar ciclos pintándome el cabello de rojo que no me arrepiento de nada pero sí creo que de todos los tonos de cabello que he tenido el rubio es el que me queda más lindo entonces estamos en el proceso de volver ahora no pudimos hacerlo porque queremos que el cabello se maltrate lo menos posible hicimos una hidratación sin embargo decidí hacerme el butterfly haircut que es el corte que todo el mundo se hizo en casa sola oigan yo no era capaz de hacer esto realmente creía que si lo hacía sola había muchas cosas que podían salir mal así que me lo corté en la peluquería siento que este es el típico corte en capas largas slash v de toda la vida estas fueron las referencias que yo llevé ya se las había mostrado también por mis historias les voy a contar un poco de los pros y los contras de este corte y les voy a explicar cómo lo pueden estilizar creo que el principal pro que puedes encontrar en este corte es que le da demasiado movimiento y volumen al cabello y se ve muy bonito creo que favorece muchos estilos de cabello lo puedes llevar con cabello lacio con las puntas estilizadas con cabello ondulado con cabello rizado y se ve precioso pero 100% tienes que tener en cuenta que va a dar mucho volumen así que si tú no eres fan piénsalo muy bien porque definitivamente es algo que va a pasar y yo me encontré en tiktok estos videos de gente arrepintiéndose de este corte claramente porque al momento de no tener el cabello estilizado las capas por lo general suben un poquito más si ustedes quieren cortárselo de esta forma y les da miedo que les pase esto corten las capas un poco más largas de manera que si no lo peinan no va a pasar esto de que se les sube todo el cabello y se ve raro y así poco a poco pueden ir mirando si quieren luego cortarlas un poquito más ok ahora yéndonos a los contras justamente es que este corte de cabello requiere que lo estilices independientemente de si tienes el cabello ondulado o si tienes el cabello liso porque si tienes el cabello liso y no se peina por lo general tienden a verse como las capas solo así y se ve raro y si tienes el cabello ondulado y no lo estilizas no estilizas tus ondas por ejemplo que en el método curly lo que va a pasar es que justamente se va como a esponjar y se va a ver raro entonces sepan que es probable que si se hacen esto y no están acostumbradas a durar tanto tiempo estilizando su cabello eso puede ser un factor a considerar yo me lavé el cabello hoy les voy a mostrar lo seque simplemente quitando el exceso de humedad con secador aire tibio no está estilizado no está peinado y así es como lo tengo como les dije esta es la capa más corta que tengo sin contar el fleco y esta parte que es como lo que une todo pero esta es la capa más cortica y vamos a hacer el paso a paso para que ustedes puedan estilizarlo en casa ahora para esto pueden utilizar la herramienta que sea que tengan si tienen secador si tienen el cepillo este súper famoso de Revlon si tienen plancha tenaza lo pueden hacer sin ningún problema primer paso claramente va a ser termoprotector porque vamos a usar herramientas de calor traten de siempre centrarse en las puntas que es lo que más maltrato recibe vas a asegurarte de que tu cabello esté muy bien desenredado y ahora sí vamos a empezar a seccionar esta es la manera en la que yo tomo el cepillo primero me aseguro de secar la raíz y me ayudo con mi pulgar a tensionar todo el cabello y luego cuando ya está seca la raíz acomodo las puntas del cabello con la otra mano para que de esta manera sea mucho más fácil secarlas y darles la forma el movimiento que hago es más con los dedos como trayendo el cepillo hacia atrás y luego también tomo el cepillo de esta forma para terminar de secar todo el largo del cabello esto lo repito un par de veces hasta asegurarme de que el cabello está completamente seco y así que quede con la forma deseada se van a dar cuenta que independientemente de la herramienta lo que hace la magia son los rollitos los rulos como sea que ustedes los conozcan entonces al finalizar una sección vamos a peinar bien el cabello lo vamos a llevar tensionándolo hasta abajo y ahí empezamos a enrollar las capas de abajo las vamos a hacer hacia arriba pero las capas de arriba las vamos a hacer hacia abajo como hacia adentro para que este efecto quede con más volumen ahora depende de que tanto cabello tengas yo te sugiero dividir el cabello en secciones que no sean tan pequeñas pero que tampoco sean muy grandes para poderlo secar bien ya luego si quieres meter dos secciones dentro del mismo rulo lo puedes hacer pero para darles la forma si que sean secciones más pequeñas estas dos siguientes las vamos a secar hacia adentro ok creo que la manera más fácil de hacer esto es traer el cabello hacia el frente igual esto está en cámara rápida tengan en cuenta que es un poco más tardado entonces tómense su tiempo de hacerlo porque el cabello de repente se sale y con el aire del secador se despeluca todo tranquila si les pasa es completamente normal como les digo esto también lo pueden hacer con la plancha aunque yo les recomiendo que si pueden evitarla háganlo porque de todas las herramientas de calor que existe en la plancha es la peor de todas la que más maltrata tu cabello si es la única que tienes lo que puedes hacer es concentrarte solo en las puntas lo que hago yo es tomarla de esta manera y como que muevo mi mano hacia adelante y meto el cabello justo ahí para que luego girando mi muñeca pueda hacer este efecto en las puntas ok básicamente es eso te puedes ayudar también a darle forma con un cepillito redondo yo utilizo la plancha en la temperatura más bajita que tiene y aún así siento que quedan más marcadas de esta manera que con el secador y acá también vamos a poner un rulo ahora sí una vez que estamos justo así vamos a hacer la parte del fleco por lo general este corte tiene un fleco un poquito más corto como las curtain bangs yo no las tengo tan corticas y lo que voy a hacer es peinarlas hacia adelante sea con la plancha o con el secador y enrollarlas hacia atrás ya se van a dar cuenta si quieren se pueden ayudar también del cepillo redondo y vamos simplemente a darles esta forma ok voy a peinarlo justo así y voy a enrollarlo hacia atrás si ustedes no tienen rulos lo que pueden hacer es enrollarlo como en sus dedos y poner una pinzita justo acá y lo que yo les recomendaría claramente es hacer todo este proceso antes de que estén maquilladas o en las primeras horas del día cuando sepan que van a hacer más cosas y se pueden dejar esto unos 20-30 minutos en la cabeza también venden unos rollitos como estos pero se calientan entonces puede que se ahorren un poco el paso de darle la forma a las puntas y ya vamos a esperar un ratito y les muestro el resultado otro tip que les puedo dar para hacer que el peinado les dure mucho más es con un secador hacer un shot de aire frío justo cuando ya estén así para que el cabello se selle de esta manera y como les digo el peinado dure más tiempo ahora sí ya pasó más de media hora vamos a quitarnos todo esto muy despacio ok al final se encargan de peinarlo y acomodarlo muy bien con los dedos y ya para finalizar yo siempre aplico aceite en las puntas de medios a puntas solo para terminar de fijar todo el peinado siento que esto se ve demasiado bonito acomodo también esta parte de acá y eso sería todo así es como pueden estilizar este tipo de cabello que se ve muy bonito ahora que voy a aclarar yo no haría esto todos los días ok retiraría el exceso de humedad con secador y eso es todo lo que haría porque a pesar de que se ve súper lindo siento que si tienes que tomarte un buen tiempo para poder dejarlo así entonces creo que esto sería más para una ocasión especial y si se animan a hacerlo ustedes también mandenme foto por insta que yo siempre soy feliz de recibir sus mensajitos espero que les haya servido también como inspiración y eso es todo les voy a dejar por acá otro vídeo que seguramente también les pueda gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritas o suscritos los invito a hacerlo haciendo clic por acá ok las amo, las amo y les mando un beso nos vemos en el próximo vídeo, adiós